¿Cómo le hago pa' olvidarte? No pensé extrañarte tanto Ya es parte de mi rutina En ti pienso noche y día No sé qué me está pasando Sala de mis pensamientos Ya no quiero recordarte ¿Qué me dices en tus besos? Los extraño pues te quiero ¿Cómo le hago pa' olvidarte? ¿Y cómo le hago pa' olvidarte, mija? Una pura rivalidad norteña A mí me gusta bailar norteñas con sax Con las mezclas más chingonas del DJ Fuego Ya me estoy volviendo loco Siempre miro tu retrato Y las cartas que me dicen De memorias sé que dicen Fue las leo a cada rato Tengo un broche de tu pelo Lo dejaste en tu partida Es lo único que conservo Este broche y tu recuerdo Ya son parte de mi vida Cómo olvido este dolor Que me mata día con día No pensé que iba a sufrir Por eso te dejé ir Hoy potencia es mi agonía Ya me estoy volviendo loco Siempre miro tu retrato Siempre miro tu retrato No pensé que iba a sufrir No pensé que iba a sufrir Solo siempre va a sufrir No pensé que iba a sufrir No pensé que iba a sufrir Yo사 raw